Seguimos en el programa Marco de Referencia y ahora tenemos el honor de contar con la compañía de nuestro amigo Odalis Fernández, director de servicio del Instituto Dominicano de Prevención y Promoción de Riesgos Laborales. Odalis, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Edward. Gracias. Bienvenido a la población dominicana que cautiva estos fines de semana con este programa Marco de Referencia. Gracias a ustedes por la invitación y hacernos parte de este tan prestigioso espacio de la República Dominicana. Odalis, la seguridad social, como tú sabes, tiene tres grandes seguros. Seguro de pensiones, el seguro de salud y el seguro de riesgos laborales, que es el que menos habla la gente de él. Y no hay problema con el seguro de riesgos laborales. Nadie habla en contra del seguro de riesgos laborales. Sé que las actividades, la función funciona bien. Sí. Bueno, en esta nueva gestión que encabeza el doctor Fausto López Solís, El Eidopril ha iniciado un proceso de renovación de expectativas y de cumplimiento de ese derecho de la población laboral, de los trabajadores de la República Dominicana, creando un esquema de cercanía y de cumplimiento de esas garantías de tener cobertura de riesgos laborales, de pagarle a tiempo los subsidios de salud, de tener contratadas las mejores clínicas del país, los centros de salud, para darle respuesta satisfactoria a nuestros afiliados. Y en lo que respecta a cuando amerita una pensión, sea por discapacidad temporal, discapacidad permanente, o en los casos lamentables de sobrevivencia, en el tiempo más breve posible, que ya el afiliado esté recibiendo sus compensaciones. Que, dicho sea de paso, aprovecho que estamos en un proceso de revisión desde el Consejo Nacional de la Seguridad Social para algunas tipologías de pensiones que tienen una incidencia muy baja en términos de recepción, porque son personas que fueron pensionadas hace 10, 12, 15 años, y con el salario que se calculó, las compensaciones, lo que amerita es una pensión de 2,000, de 3,000 pesos, de 1,500, y estamos en este proceso que en los próximos días estaremos anunciando beneficios que van a dignificar a esos pensionados que están recibiendo pensión de 10, 12, 15 años. Oye, eso fue una idea del cambio que viene. Pero, Odalis, los nuevos retos que tiene la IDOPRIB con relación a los servicios, ¿qué tanto se están innovando? ¿Qué tanto la población se puede acercar? ¿Qué tanto la población puede acceder a aquella persona que quizás a veces desconocen lo que hace esta institución? ¿De cuáles son las actividades que ustedes tienen? Y quizás a la nueva integración, porque he visto que se han estado diversificando en el país y se están poniendo oficinas más cerca de la gente. Así es. ¿Qué es y para qué están haciendo eso? Bueno, en ese mismo modelo de acercamiento y de flexibilización del IDOPRIB hacia el afiliado, nosotros, por ejemplo, la semana pasada, el jueves primero, miércoles primero de diciembre, inauguramos por primera vez en la provincia de Monteplato, presencia del IDOPRIB, que nunca en la historia había tenido presencia dentro del hospital Dr. Ángel Contreras, ya el IDOPRIB tiene una oficina. Y en el mes de enero... Pero ves también que inauguraron una oficina en el Darío Contreras hace poco. Sí. En Boca Chica. Porque tú sabes lo difícil que es para un afiliado... que la característica principal del empleado que está recibiendo atención del IDOPRIB es que tiene una lesión. Exacto. Entonces, una persona que vive en Boca Chica, si tiene que autorizar un servicio, una consulta, una imagen, una cirugía, venir de Boca Chica hasta la oficina principal del IDOPRIB, eso... Sería hace poco difícil. Bueno, Monteplata, imagínate, los de Monteplata tenían que venir aquí a la sede central. Sí, es terrible, terrible. No, pero dime que yo... Tú me acabas de sorprender con ese servicio que se va de ahí. Porque yo recuerdo en mi pueblo todavía algunos servicios que hay quizá por la lejanía y llevarle una solución de esta naturaleza a un pueblo donde la cantidad de motoristas... Porque tú sabes que normalmente los accidentes, en su mayoría, están en el tránsito. Así es. Y ahí hay muchos motoristas que por su modo de operando y de trabajo, tienen que hacer eso. O sea que yo creo que es un gran logro. ¿Y cuántas oficinas tiene el IDOPRIB actualmente? ¿Dónde pueden ir las personas a...? Bueno, a nosotros solamente nos falta que ya en enero, Dios mediante, como provincia, oficina provincial en San José de Octora. Pero ya tenemos, por ejemplo, como el Gran Santo Domingo, tenemos la sede central, ya tenemos en el Darío Contreras, tenemos en el Ney Arias Lora, tenemos en el Hospital de Boca Chica. En este año vamos a instalar en el Vinicio Calventi de los Alcarrizo, Dios mediante. Oye, es increíble. En el Marcelino Vélez de Herrera. Y ya tenemos en la planificación en Pedro Brán, lo que no sabemos todavía porque no hemos visitado a ver si el Hospital de Pedro Brán reúne las condiciones. Sino entonces buscar algún espacio privado para nosotros hacer presencia para esa población que se le dificulta tanto entrar a Santo Domingo. En la provincia de Santiago, que es otra provincia bastante grande, tenemos la oficina, que está frente al Estadio Cibao, la oficina regional. Tenemos presencia en el Hospital José María Cabral Ibaez. Tenemos en la Clínica Corominas. Tenemos en el Centro Médico Materno Infantil. Entonces, para este año vamos para Unión Médica, para el HOM y para una clínica que se llama Centro Géminis, que está en la parte oeste buscando la gente que tienen que salir para Ánico, Sabana Iglesia, una gran parte de Baitoa, de Puñal, que es una zona muy industrializada. Por ahí está. Joder, pero ¿por qué? Eso antes no se había hecho. No, no, no. Estamos hablando de... Usted habló de novedades. Ay, ay, ay. De innovación. Son políticas de nuestro director Fausto López Oli, reconociendo el papel tan importante para el desarrollo de la República Dominicana de la clase trabajadora. Bueno, una pregunta, porque he visto que hay muchas oficinas a nivel de centros hospitalarios. Bueno, me gustaría saber un poco, para orientar al público que nos ve, ¿un accidentado de riesgos laborales puede ir a cualquier otro centro que no sea la República? Bueno, claro. Todos los centros. Por ejemplo, en Higüey, nosotros tenemos en el Centro Médico Punta Cana, que tú sabes cuál es el nivel. O sea, que la empresa está aquí. Yo perteneco a una empresa, por ejemplo, y cojo para Punta Cana, haciendo un trabajo quizá por allá, tengo un accidente, y ahí también puedo resolver sin ningún problema. Mira, los afiliados de IDOPRIL, que son atendidos en la República, básicamente son atendidos porque lo llevó una ambulancia del 911, y ellos aceptaron ser atendidos ahí, porque tú sabes que existe una obligatoriedad de brindarle los servicios de emergencia. Si el afiliado luego pide que sea trasladado a otro centro de salud, el IDOPRIL hasta la ambulancia se la paga. O sea, que en la parte de riesgos laborales no hay copago. No, no, no. Es cobertura de 100%. Aparte de que se le garantiza un subsidio de su salario, del 75% del salario, recuerda que el seguro de riesgos laborales lo paga el empleador para no tener ese compromiso de tener que pagarle a un trabajador y también tener que pagar un sustituto. O sea, en esa etapa de licencia, el empleador se libera para con ese mismo dinero pagarle a una persona que sustituya la labor que hace. Y entonces nosotros les pagamos el 75% de su salario, además de la cobertura de salud al 100%. Dependiendo del tipo de accidente que haya tenido, el tipo de... No, no, no. Si se calificó como un accidente laboral o una enfermedad profesional, IDOPRIL garantiza cobertura de 100%. Entonces no hay techo como en el seguro de familia de salud que la gente no... Nosotros tenemos, por ejemplo, yo soy de La Vega y yo conozco un caso que entró IDOPRIL antes de nosotros y nosotros hemos gastado en ese afiliado cerca de 11 millones de pesos en servicios de salud. Eso es la seguridad social, hermano. No, pero mira, y son de las cosas que a veces la gente no sabe, la gente común no conoce de las actividades que hacen algunas instituciones y por eso a veces uno se pone hasta cuando la gente comienza a hacer crítica sin saber a veces qué es lo que hace esta institución. Y son de las cosas que a veces, y es por eso, Odalis, que quizá nosotros hoy iniciaríamos poder nosotros comenzar a informar a la población a través de ustedes, a través de esas instituciones que componen la seguridad social, incluyendo desde el Ministerio de Trabajo, que la gente venga aquí y vamos a hacer un espacio para eso, para que vengan a explicar todo eso. No, excelente. Mira, hay otra parte que es una de las responsabilidades del IDOPRIL frente a la ley, que es la promoción de la prevención. Vivimos en un país que una de las principales frases de nosotros, que es cultural, es que el dominicano pone candado después que le roban. Eso es una expresión clara de la poca cultura que tenemos en prevención en todo el sentido de la palabra. Pues nosotros, como parte de este programa de novedades, creamos un programa que se llama Empresas Saludables, que consiste en un equipo de prevencionistas de IDOPRIL, tanto médicos ocupacionales como ingenieros industriales, expertos en prevención, estar a la disposición de todas las empresas que requieran de la asistencia del IDOPRIL para educar a los empleados con la finalidad de tener el menor grado de probabilidad de incidencias de riesgo dentro de las empresas. Que eso también incluye educación vial para que el afiliado tenga mayor grado de conciencia cuando se traslada, cómo se traslada, que utilice las medidas de seguridad, de casco protectores, de guantes, porque a veces nosotros no sabemos medir lo que cuesta un accidente de tránsito. Lo que cuesta en una clínica, por ejemplo, tú lo puedes medir con la factura. Bueno, se gastó en ese paciente un millón de pesos y eso es fácil. Tú que eres economista, Eduard, bueno, eso es fácil medir. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, en un país en vía de desarrollo como República Dominicana, un padre de familia que tiene un hijo o una hija en la universidad, por lo que gana en un trabajo formal, no le es suficiente para pagarle los estudios a ese hijo, a esa hija o a esos hijos. Y entonces esa persona hace idea un medio de subsistencia, de taxiar, de irse al motoconcho o de irse a otro mercado informal o de tener un negocio para las noches hasta de vender jugo en una esquina. Entonces, cuando esa persona tú lo tienes en su casa, en una cama, prostrado, con una fractura, con unos clavos metidos ahí que te va a durar ocho, diez meses, un año, entonces la educación superior de ese joven de la casa ya hay de peligro. Y eso estamos poniendo un ejemplo que es totalmente palpable. Así es. Nosotros somos personas que tenemos esas vivencias porque las conocemos, porque somos parte de esa población que hoy estamos brindándole un servicio a la población porque tuvimos la oportunidad y el empeño de prepararnos un poquito mejor. bienvenido viene de Monteplata, vino a conquistar el gran Santo Domingo, a conquistar esta urbe acá. Así es. De Bonao. Yo soy de La Vega. Oye, tres pueblos rinos. Estamos aquí, nosotros conocemos esa dinámica, esa realidad. Entonces, esa esencia de la falta que hace la movilidad de un trabajador. Entonces, tú puedes medir eso cuando tú aportas en políticas de prevención que le enseñe a un trabajador cómo cuidarse más, cómo disminuir las probabilidades de accidentes, cómo organizar un entorno de trabajo seguro. Ese es otro programa que junto al Ministerio de Trabajo ya estamos listos para arrancar entorno de trabajo seguro dentro de las políticas de salud y seguridad. Antes de terminar, yo soy una empresa porque sé que es un tema que hay una gran deuda social en República Dominicana, el tema de la seguridad industrial y la higiene. ¿Cómo yo accedo a ese beneficio en la industria? ¿Dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto cuesta? Solicitándolo, lo puedes solicitar de manera formal con una comunicación escrita, lo puedes solicitar por la web y no cuesta un solo centavo. Todo este modelo de asistencia en políticas de prevención dentro de las empresas es totalmente gratis. Bueno, Odalis, yo creo que nosotros debemos hacer un compromiso para otro programa porque acabamos ya de finalizar. No queríamos realmente finalizar esta entrevista contigo, pero ya el tiempo no ha dado. entonces, Odalis, esperamos que hagamos un compromiso cívico y moral y que tú puedas volver en los próximos días a hablar de seguridad y salud en las empresas. Sí, eso sí es. Gracias a todo el público que nos ha acompañado en el día de hoy y nos vemos en una próxima entrega de Marco de Referencias. Gracias. 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 Gracias.